¡Hola! Bienvenidos a Comikin de LigidariCast. Hoy les vengo a mostrar el número 8 de la colección de The Beard Crash. Varios me habían comentado que se les podía mostrar la colección completa. Aquí se las muestra. El volumen 1 es el rello golpeado dos veces. El número 2, velocidad de tinieblas. El 3, drogues recargados. El 4, corriendo con miedo. El 5, negativo. El 6, un frío día en el infierno. El número 7, tormenta perfecta. El número 8, que es este, la guerra flash. Si se han dado cuenta, hasta el número 5 nos trae la portada respectiva de The Beard. Y la portada número 6 y 7 no la cambian y nos traen igual mismo tamaño de flash, pero las letras cambian y la portada se recompeta. Vean este, el número 8, el tamaño de las letras cambió y la portada también ya que se ve completa. En la portada se puede ver a flash, como que corriendo se ve. Las repercusiones con el regreso del flash, pre-reveal, alcanzan un punto máximo en flash, la guerra flash, donde los velocistas más grandes del siglo XXI se enfrentarán cara a cara y sufrirán consecuencias inesperadas. Wally West, se ha unido a Barley Allen y al otro Wally West, alias Kid Clash. En la protección de ciudad, Wally West contra todo tipo de amenazas, pero cuando descubre lo que Barley le había mantenido oculto de su vida previa, incluyendo el destino de sus... De sus ahora desaparecidos hijos, Wally decide correr y romper la fuerza de la velocidad para reclamar lo que perdió sin importar las consecuencias. Ahora Barley, Kid Clash y la Liga de la Justicia intentarán detenerlo en una batalla que aprovecha el regreso de uno de los seres más queridos del universo DC, al igual que uno de sus villanos más siniestros. Y dice que recopía en los números 46 y 51. Y una historia de flash anual número 1. Vamos a abrirlo. Lo primero que encontramos es flash, la guerra flash. Aquí podemos ver los nombres de los escritores, artistas y coloristas. Aquí podemos ver los datos editoriales y aquí los distintos flash. Bueno, aquí ya empezó la historia. Vemos que la silla se ve como que destrozada. Las imágenes aquí están muy bonitas y también se ve como que muy detallado. Las acciones que hacen los héroes y villanos. Y podemos ver a flash, a los distintos tipos de flash. Aquí están peleando. Ah mira, y aquí podemos ver a flash y toda la Liga de la Justicia. Bueno, la serie se ve muy chida, ya que nos trae las distintas versiones o alternativas de flash. y vamos a encerrar. Y vamos a las portales. Y vamos a los flash, flash, corriendo. Esta es la portada que vimos aquí, se aprecia más y aquí está el flash como que... Atacándose Y aquí vamos a ver a los dos Flash corriendo Bueno, este cómic se ve muy interesante Los dibujos están bien hechos Y la verdad, esta colección de Reveal Flash Ha sido muy bien hecha Los dibujos también están muy bien hechos Bueno, hasta ahora Este es el último que hemos sacado No ha sacado más Y me parece que hasta aquí van a terminar la historia Este es el número 8 Ya que tiene la continuidad del número 7 Miren, aquí dice Que va a tener el número 39 al 45 Y este del 46 al 71 Así que sí es el número 8 Aunque no tenga el número aquí marcado También Flash es uno de los personajes más queridos Y más importantes del universo De DC Ya que afecta directamente a distintas series A distintas series como puede ser Poderlo creer en el teléfono de Flashpoint Lo que por eso gracias a Flash Inició el mundo Reveal Bueno, el universo Reveal Bueno, hasta aquí Comentenme qué les ha parecido esta colección De Flash en el Reveal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!